Corte informativo Notimex Al menos 192 abusos sexuales y 80 miembros más que ejercieron dicha violencia son los que consigna el informe 1940-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad. Lo que sumado a los casos admitidos da un total de 367 abusos y 113 agresores. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío, informó que será en el primer trimestre del año cuando se conozca el dictamen final sobre la caída del helicóptero que le costó la vida a la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y al senador panista Rafael Moreno Valle. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que para atender los efectos en la población dañada por el derrame tóxico en el río Sonora, provocado por el Grupo México, se desarrollará un plan de seguimiento a 15 años. En Estados Unidos se han identificado al menos a cuatro líderes seminaristas de los Legionarios de Cristo que cometieron abusos sexuales a niños y adolescentes, aseguró el activista Dan McNeby. En México, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ubica como la tercera causa de muerte entre personas de más de 45 años de edad, condición clínica asociada al tabaquismo e inhalación de humo de leña, alertó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Un grupo armado llegó descargando sus armas de alto poder contra el alcalde Arturo García Velázquez y el síndico Javier Terrero, quienes murieron en una fiesta de fin de año en el DIF municipal. Una serie de sismos entre 5.1 y 6 de magnitud en la escala de Richter se han registrado durante este lunes en las costas de la isla de Vancouver, Canadá. Notimex. Comunicación global.